El Diablo Cuando aparezca y me lleve la barca El Diablo le dice que me pertenece Es un malandrín y se va pa'l infierno Pedro le contesta en su nombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate Diablo Espera que muera no estés discutiendo Si hubiera muerto le contesta el Diablo Ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Y tras que ellos nunca se ponen de acuerdo Sigo viviendo mi vida a mi modo Lo que decida ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con hilo y mujeres tirando los dados Cantando el parota siempre con cachorros Le apuesto mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Rebúntenle a Pedro y le diré Macario Rebúntenle al Diablo y les contestará Le apacican y le dicen el mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!